¿Por qué Atleticos se decide jugar para el Deportivo? Para mí, personalmente, es un gran club con una gran historia, así que estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy agradecido por el club que me ofrecen el contrato. Cuando recibí el contrato, no tenía ninguna duda sobre mi decisión de venir aquí. Porque, como dije, es un gran club con grandes jugadores en la historia y el equipo está haciendo muy bien en la Premier League. Así que estoy muy contento de estar aquí. Para él es una oportunidad increíble. Es un club con una gran historia. Desde la primera vez que escuché la oferta, no dudo en ningún momento. Es un club con grandes jugadores que está haciendo una fantástica temporada. Y bueno, no, no tuve ninguna duda para venir aquí. ¿En qué condición? Creo que estoy muy bien. Estoy de forma muy buena porque he entrenado muy, muy duro. En todo de diciembre con un entrenador físico y un entrenador físico y un entrenador físico. Claro que necesito mucho tiempo, pero con mi experiencia creo que no hay más de 10 o 15 días de entrenamiento con el equipo para volver al ritmo del juego. Creo que está en una muy buena forma física. Se han mantenido en forma con tanto un entrenador personal físico y un entrenador de porteros. Ha estado entrenando a tope todo diciembre y creo que en un plazo de 10 o 15 días trabajando con el grupo puede estar totalmente integrado. ¿Qué sabes de tus nuevos compañeros, de tu nuevo entrenador? Bueno, sé a muchos de ellos porque he visto algunos de los últimos jugadores que jugaron. Sé que Lucas Pérez es el jugador del equipo. Sé que el entrenador todavía está trabajando con el tiempo en el que jugó para Madrid y para el Deportivo. Sé que el entrenador está trabajando con el equipo muy bien y el lugar en la mesa muestra que están en forma muy buena. Dice que ha estado siguiendo varios partidos por la televisión. Conoce tanto a jugadores del plantel que jugaron antes, como Víctor, que jugó tanto en el Real Madrid como en el Deportivo. Tiene también la referencia de Lucas, que es la estrella actual. Y bueno, pues por las impresiones que ha tenido viendo los partidos en la televisión, pues ve que es un equipo muy trabajado tácticamente y que es muy compacto. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué expectativa viene aquí? Supongo que Terra pensará que puede jugar estos seis meses. Bueno, para mí, lo más importante es el equipo. Sé que después de seis meses no es fácil, pero estoy muy positiva en ello, porque la experiencia siempre juega un gran rol en ello. Y cuando estás en la edad como yo, tal vez el problema es la motivación. Pero para mí, en el momento, la motivación es muy, muy, muy alto nivel. Y creo que eso realmente, realmente, me ayudará a la lucha contra el número uno. Y estoy muy lleno de confianza, porque veo cuánto grande es el Deportivo. Y eso me hace más motivado. Lo primero, ante todo, es el equipo. Él reconoce que, obviamente, haber estado parado seis meses es un hándicap, pero cree que tanto la experiencia como la motivación. Y reitera que para él la motivación es muy importante en este caso. Y con la edad que tiene, cree que es lo más difícil de encontrar. Y él la tiene para venir aquí al equipo. Pues lo que vienes a aportar y a intentar trabajar con ellos y mirar para adelante. Vemos que ya te manejas algo en el español, que lo entiendes, por lo menos. Sí, sí, comprende muy bien. Un poquito el problema. Hablar. Yo pensé por dos meses para hablar perfecto. Pero hablar muy bien italiano no es una gran diferencia. Habéis pactado alguna opción para seguir, continuar más tiempo, o en principio es para lo que resta de temporada y ya? ¿Habéis alguna conversación sobre el contrato? Ah, bueno, hay una opción en mi contrato. Pero para mí, cada entrenamiento es un nuevo desafío. Cada juego es un nuevo desafío. Así que, cada día tienes que estar en tu nivel superior. Así que, sé cómo hacer eso. Y espero que obtenga esa extensión con eso. Para él, bueno, confirma que sí hay una opción en el contrato. Pero para él lo más importante es ir entrenamiento a entrenamiento. Para él es un reto cada día. Y bueno, es el reto al que se enfrenta y confía en poder ganarse esa extensión con su trabajo diario. Después de seis meses parado, ¿te sorprendió la llamada del Deportivo? Bueno, sí, 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 sí. Bueno, en realidad lo hice porque nunca me querí dar el retorno. Porque siempre esperaba que obtenía la oportunidad de jugar en la Liga de la Liga. casi toda mi carrera, excepto de una temporada en Tottenham, siempre jugaba en la liga rusia o en la liga ucraniana, que es buena liga, pero no es como en el nivel de la liga española, y mi esperanza y mi deseo siempre era jugar en una liga top. Así que creo que es un hermoso de la liga de venir aquí y jugar, y lo aprecio y estoy muy agradecido por el manejamiento del club por darme esa oportunidad. Lo defino como un regalo de Dios, haber podido tener esa oportunidad y ha decidido cogerla porque la verdad es que sorprendió, pero muy contento por ello. Entiendo que esa opción para continuar depende de que juegue un determinado número de partidos, esa opción para ampliar. Sí, depende de eso, pero estoy seguro que si vas entrenar duro, trabajar duro y ser el correcto para la atmósfera en la liga, y luchar contra el equipo, que incluso si no quiero jugar un número de partidos, probablemente obtengo esa extensión del contrato. Como dije, para mí la cosa más importante es el equipo, no importa quién juegue. Sí, la opción de compra depende de los partidos, pero él piensa que por la parte del trabajo, por la parte de trabajar día a día con el equipo, por mostrar un compromiso y formar parte de esa piña, pues también se puede conseguir ese tipo de extensión. Y reitera que lo que pienso hoy por Dios en el equipo y en aportar en el día a día. Vale chicos. Muchas gracias.